¡Vamos bailando! Carnavalito, carnavalero, ¿a dónde fuiste? Año entero Yo como pobre, yo como triste, aquí sentado, aquí esperando Yo como pobre, yo como triste, aquí sentado, aquí esperando Vamos bailando, mi linda gente, allá, en Tuchis, con Chapamba Y cómo no, para mi tierra linda, hasta la Virgen Vamos saliendo, vamos cantando, los carnavales cañarejitos Vamos saliendo, vamos cantando, los carnavales cañarejitos Tomando chicha, tomando trago, de contrabando vamos viajando Tomando chicha, tomando trago, de contrabando vamos viajando Vamos bailando, mi grupo de danza, suma causa y como lo goza Y un cordial saludo, para mi tío del alma, Angelito Viñal Y para mis padres queridos, gracias por su apoyo Quito y cañar, ya voy pasando Ya estoy llegando, para llevarles Quito y cañar, ya voy pasando Ya estoy llegando, para llevarles A las suedritas, voy despertando Y a sus hijitas, la estoy llevando A las suedritas, voy despertando Y a sus hijitas, la estoy llevando Maestro Brian, póngame sentimiento Para hacer bailar, amiguita gente En los Estados Unidos Vamos saliendo, vamos cantando Los carnavales cañarejitos Vamos saliendo, vamos cantando Los carnavales cañarejitos Tomando chicha, tomando trago De contrabando vamos viajando Tomando chicha, tomando trago De contrabando vamos viajando Vamos bailando, mi niña gente Dándose una vueltilla Zapatriando, zapateando Tomando chicha, tomando chicha, tomando trago Tomando chicha, 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 tom